Leicester y el mundo del fútbol están de luto. Se confirmó que el dueño del club inglés, Vichais Rivadana Prava, falleció junto con su esposa e hija luego de que el helicóptero en el que viajaban, se estrellara en los alrededores del King Power Stadium. Según informes y tras investigaciones entre las víctimas está el multimillonario tailandés Vichais Rivadana Prava, dueño del Leicester City. Además se informa que los otros fallecidos son los dos pilotos, la hija de Vichais Rivadana Prava y su esposa. El helicóptero se estrelló anoche cerca del estadio King Power City, en el centro de Inglaterra, anunció la policía, lo que creó preocupación por la vida del presidente del club. El accidente se produjo horas después del partido de la Premier Leag entre el Leicester y el West Ham, que terminó con empate 1-1 en el estadio King Power. Según la cadena de televisión Ski Sports, que difundió imágenes del helicóptero en llamas, la aeronave pertenece a Vichais Rivadana Prava. Espero que estén bien. No parece que tengan muchas probabilidades. El aparato acaba de incendiarse, reaccionó un testigo a Esquinius minutos después del accidente. En unas imágenes filmadas cerca del incidente se veía una zona presa de las llamas, hacia la que acudían vehículos de socorro.